Ahora la sargenta Matute también está ocupando sus redes sociales para poner los puntos en la mesa y defenderse de todo lo que pasa con Gala y ella tiene un punto muy interesante que vamos a escuchar. La culpable siempre soy yo. ¿Se han fijado que nunca han mencionado al papá? Sí se han puesto a pedir todo el hate, me lo echan a mí. Y el papá que nunca hizo aparición en la vida de las niñas, nunca. No lo he mencionado para que vean la mentalidad machista que tenemos los mexicanos. Toda la culpa que me han echado y se han puesto a pensar, porque no sé si alguien ha pensado. No, no ha pensado ni los medios de comunicación, ni el hate. Nadie, nadie, escasamente uno que otro lo ha mencionado, pero así por arribita, ¿sí? Como que, pero nadie se ha puesto a pensar en el papá. Toda la culpa la tengo yo, toda, toda. Tiene un punto. Esa queja la tienen todas las mamás mexicanas, ¿eh? Siempre, siempre el reclamo de que si no está listo esto, de que si yo soy así es por ti, es con la mamá. Sí. Siempre, siempre. La señora tiene razón. Sí, tiene, tiene un, o sea, miren, lo que sucede en esta historia, creo que lo hemos vivido directa o indirectamente en nuestras casas, ¿no? Y, y a mí sí me ha tocado ver parientes que se quejan toda la vida de, es que mi mamá me hizo esto. Bueno, al menos te hizo algo, porque el papá nunca apareció. ¿Quién sabe si qué te hubiera hecho si hubiera estado, no? Exacto. O sea, resulta que tu papá te abandonó, nunca se ha ocupado de ti, pero en la, en la. Simplemente el abandono. Para empezar, tienes, tienes el sentimiento de abandono. No lo haces consciente. El abandono es un acto de violencia que no tiene, no se compara con lo que te pudo haber hecho tu mamá. Ajá. O sea, la mamá a lo mejor fue muy estricta. A lo mejor tomó el camino equivocado, entre comillas. Pero es que tuvo que tomar doble papel, papá y mamá, hacer el doble trabajo. Y si le agregas a que la señora ha vivido cosas, episodios de salud muy, muy fuertes, porque estamos hablando de que cuando tenía 10, 12 años, gala, es cuando empiezan los problemas de salud de la señora. Es decir, la, la sargento tiene una vida compleja, ¿no? Como muchas madres que nos están viendo, porque hay muchas madres que seguro sufren los reproches de sus, de sus hijos. Seguro les reprochan, tú hiciste, no hiciste, me dijiste, ay, me aventaste la chancla. Sí, pero en la mayoría de estas historias también hay padres ausentes o padres que viven en la misma casa, pero que no se ocupan. No hacen nada, ¿no? Y quien tiene que educar es la mamá. Y quien tiene que quedar como villana es la mamá. Galamontes es una víctima de su mamá, dice la encuesta de hoy. Sí dice el 51%, no dice el 49%. Se radica la encuesta. Es un empate. Prácticamente es un empate. Más de mil votos. Y creo que el punto de la señora, yo creo que habrá muchísimas señoras que hoy por hoy se pueden espejear, de decir, híjole, también a mí mis hijos de repente me reclaman en la Navidad. Es que tú nos dejabas. Pues sí, pero si no los dejaba para ir a trabajar, no comíamos, ¿no? Claro. Ay, es que tú hiciste, pues sí, pero a lo mejor si no lo hacíamos, no lo hacía, este, todos serían unos vagos, ¿no? Ah, es que tú eras muy estricta. Pues sí, pero. Y el papá, ¿dónde estaba? Exacto. Y al papá nadie le cuestiona. Y es verdad, estamos en una sociedad muy machista. Muy machista. Y el papá también le reclama a la mamá. Ah. Que tú los mal educas. Ah, tus hijos. Tus hijos. Ah, ¿a poco no han escuchado a las señoras decir, ahí te habla tu hijo? Ah, mira, el problema no es que nos metió tu hijo. ¿Tu hijo? O sea, la responsabilidad de educar, de mantener, es de los dos, ¿no? Entonces, yo honestamente creo que cada vez la, la, la sargento Matute suma más puntos a su favor. Ajá. Este, porque me parece que tiene una coherencia y le hizo. Va ganando doña Matute. Tiene una coherencia, ¿eh? Tiene una coherencia y seguro, como insisto, las mujeres que en este momento nos están viendo, las madres de familia que nos están viendo seguramente dicen, sí, es que esta señora tiene razón. O sea, no porque Gala sea famosa y sea talentosa, quiere decir que tendrá la razón al 100% en todo lo que diga. También su mamá tiene puntos. No, y la, y, y doña Matute, la señora Matute, ¿cómo es sargento Matute? Crista. Crista, doña Crista. No se ha contradecido. No. Contradicho, contradicho. No, no se contradice. Eso a ser famosa o a salir en la televisión siempre ha tenido el mismo discurso. Y sabes qué? A mí, a mí. O sea, no me transmite esa maldad que dice Gala que tiene. Es decir, no, yo no la siento malvada. Siento una mujer que, 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 que trabajó con lo que tenía Jesús. Es que a veces no alcanza para nada más en herramientas, ¿no? Es decir, ella dijo, a ver, porque así es la historia. No tenemos que comer. Vamos a meternos las tres de extras. Las dos hijas y yo nos vamos de extras y ahí comemos en el día. Y de ahí lo demás fue historia, ¿no? De ahí se vuelve una actriz gala, pero todo empezó con la necesidad de no tener trabajo, de ser una mujer sola y de cómo voy a sacar a mis hijas adelante. Habrá otras señoras que digan, no, pero yo hice tal cosa para. Ah, bueno, cada historia de vida es distinta. Ya se le ocurrió ir a comer, o sea, decir trabajo esa. Me gano mi dinerito y al mismo tiempo comemos ahí. Y así empieza todo. Ahí está. Sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Se sienten intoxicados. Ella y la hermana problemáticas, dice Ani Sosa. Oh, que no tenemos, no todos tenemos una mamá tan amorosa como la de usted. Ay, Marcelina. Sí, yo te contaba. Bueno, primero la mía, este, o sea, si el comentario va hacia ahí, la mía, pues no la tengo en este momento de hace 16 años, o sea, desde ahí, no estoy hablando desde el privilegio, estoy hablando, no sabe, no sabe nuestras vidas. Ni nosotros sabemos de Gala y de su mamá, por lo que vimos, ¿no? Exacto. Y porque hay un punto que tiene razón, una sociedad machista siempre justificará al hombre. Claro. Y siempre le va a dar más excusas al hombre. Porque así está creada esta sociedad. La mamá de la princesita es el molde. Mi mami me entiende, dice, eso, qué padre. Qué padre, qué padre que tengas a tu mami y que tengas ese apoyo. Yo.